Bueno, mirá, la verdad que estuvo muy lindo. Hubo bastante gente, una lástima que esperábamos un poco más, gente local, del pueblo. Pero bueno, se dio así. El balance muy, muy bueno. Aquella gente que pudo disfrutar de la charla, realmente quedó totalmente conforme porque es un loco muy, pero muy, muy humilde. Una persona que te da todo lo que él sabe y todo lo que aprendió en el largo de su carrera, te dice absolutamente todo. Es más, hasta algunas personas le llegaron a preguntar de entrenamiento, que el loco para eso es su trabajo y te cobra. Pero bueno, en su momento le pasó mucha información a gente que requería de su experiencia y bueno, sin ningún tipo de problema le pasó toda la información. Digamos, la presencia de Lorenzo y la presencia de ustedes, los ciclistas, la mayoría fueron ciclistas o también hubo gente que recién está, como quien dice, dando alguna vueltita en bici y que quiere intervisarse sobre la situación. Sí, mira, la verdad que yo vi a alguien, vi a algunas personas que se están iniciando en el ciclismo, vi a algunos de ellos, vi maratonistas, había un par de maratonistas también y había gente, profesores de gimnasia, vi un par de profesores de gimnasia, así que sí, sí, la verdad que fue, hubo todo un poquito mezclado. Walter, ¿cómo fue planteada la charla? Mira, la charla en realidad, mira, comenzó, nosotros fuimos a las 20, 20 y 30, comenzó a llegar gente y bueno, se empezó a charlar y se charló de todo, se charló un poquito de entrenamiento, de nutrición, hidratación, de cómo empezó Di Lorenzo en el ciclismo, así que fue un popurri, la verdad que fue nutrida la charla. A usted obviamente el hecho de que hace mucho tiempo que participan le sirvió mucho como para transmitir también a los nuevos. Sí, 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 pero bueno, más de todo fue la charla, pero usted habla, viste, de igual a igual, como si fuera uno más de nosotros, entonces la gente es como que se soltó un poquito más a las preguntas, porque muchas veces en estas charlas por ahí es difícil que la gente se suelte, pero no, 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 la charla fue de igual a igual, entonces se nutrieron de mucha información. Walter, bueno, como conocedor del tema y lo que escucharon anoche, ¿qué se le puede decir a los ciclistas que recién arrancan, no? O aquel que quiere comenzar a caminar o a correr. Mira, Roque, aquel que se quiere iniciar y no se animó a ir a la charla ayer, que pide información a cualquiera de nosotros, que le vamos a dar una mera idea de lo que tiene que hacer arriba de una bicicleta. Para que no sufra, para que no sufra, para que no tenga ningún problema andando en ella. Y bueno, cualquier cosita, que estamos a la disposición de toda la gente de Vicuña Maquena. Recordar que todos los sábados, a partir de las 14 y 30, en frente de la terminal de Omnibus, se sale a hacer fondo. Lo que es un fondo es salir a rodar, no a correr y nada raro. O sea, lo único que necesita es una bicicleta y una calza para no sufrirla. Y se va a esperar hasta todo, todo aquel que vaya, hasta el último que esté llegando como pueda, se lo va a esperar. Así que invitar a toda la gente que quiera salir a rodar un poquito, bueno, los sábados están invitados. Por último, que en Mananoche tuvo Di Lorenzo, ¿qué otra propuesta hay de parte de la agrupación? Mira, ahora la propuesta sería tratar de organizar un cicloturismo para integrar un poquito más a aquel que recién se inicia. Organizar un cicloturismo acá dentro del pueblo o acá cerquita en las zonas aledañas rurales. Y la idea es, bueno, ya pronto en mayo tenemos la rural nuestra, que antes era en septiembre, que ahora nos cambiaron la fecha, así que la vamos a tener en mayo, y tratar de juntar gente para ver si quieren hacer un cicloturismo en la sierra. Así que la idea es esa.